Por la recomendación del señor gobernador, pero ya lo tenía en mente y con claro ya lo ha dicho, que presentaré la denuncia de la Procuraduría como ciudadano común y corriente, y más como diputado de este departamento elegido popularmente como él, por 10.000 tolimenses que me dieron ese aval, iré a la Procuraduría y presentaré las pruebas, no solamente del evento del día pasado sino otras evidencias que hemos recogido y que muchos, muchos deportistas me han llamado el día de ayer vía mis teléfonos para darme una información relevante en este caso. Le haré caso al señor gobernador, aunque no es mi jefe como tal, porque tengo una representación popular como él, pero sí poner conocimiento de la autoridad es porque es mi deber como ciudadano y lo haré también como diputado. ¿El gobernador Barreto se ha puesto una venda y no quiere aceptar que ese organismo Indeporte se convirtió en un fortín politiquero? No, yo no puedo decir que se puso la venda, no se puso la venda, pero lo que sí he visto y he observado y he percibido en muchos años que en cada evento el doctor Yepes hizo una buena campaña, eso de alguna manera tiene todo su derecho a aspirar a la Asamblea Departamental, pero no hay nombres sin la continuidad de un instituto y sobre todo de por medio una preparación y formación de escuelas deportivas y una presentación en Juego Nacional desde noviembre del 2019. Muy bueno el resultado, posiblemente muy bueno el resultado electoral, espero que sea el mismo a nivel deportivo después del fracaso que tuvimos nosotros en los pasados Juegos Nacionales en el Tolima.